Hoy es el más grande de estudios que les creo que vamos a pedir María Chí, ¡Viva! Hoy es el más grande de estudios que les creo que vamos a pedir María Chí, ¡Viva! ¡Viva! Hoy es el más grande de estudios que les creo que vamos a pedir María Chí, ¡Viva! ¡Viva! Por mi manera de decir, ¡Viva! Mi manera de decir, ¡Viva! Por mi manera de vivir, ¡Viva! 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 Por mi manera de decir, ¡Viva! ¡Viva! Por mi manera de decir, ¡Viva! ¡Viva! ¿Viva! ¡Viva! Por mi manera de decir, ¡Viva! y a todos los diferentes músicos, excepto por esa canción que abre todo el show que se llama Viva la Diva, que es una canción original de las mariachi divas que es una cumbia, y si se sienta danza y se sienta en el momento correcto. Vamos a tocar una variedad de música en este set, y vamos a explicar la música mientras vamos a hablar de los nombres de los músicos, un poco sobre la mariachi musica ¿Cómo muchas personas, por aplausos, están viendo mariachi para la primera vez hoy? Así que tenemos una gran responsabilidad para dar un gran show que nos va a hacer más de mariachi musica, pero mariachi divas. Antes de tocar la siguiente canción, vamos a ir de Jalisco, México, a Veracruz, para Jalisco. Pero para tocar estas canciones, vamos a escuchar muchos de los mexicanos gritos. Si estemos en casa, muchos de ellos se hacen en la canción, pero si ustedes están viendo mariachi para la primera vez, vamos a mostrarles lo que un mexican grito es. ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! She's alright, ladies and gentlemen, you don't need to call the Silver Dollar City doctor. She's okay. Alright, now we're ready, it's your turn. I heard another yee-haw out there. Somebody was asking after the show, what exactly are you saying? It's just like yee-haw, but it is, it's the same. You're just yelling and you love the song and you can do it any way you want, there's no specific way. So we want to hear lots of those in this one, we hope you enjoyed it. And we'll see if that was a charity. Let's go, you want, here you come towards me. That's all! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah! Ah, ah!